En la dimensión ciudadana del proceso de reintegración, enseñamos a las personas que dejaron los grupos alzados en armas a ejercer sus derechos y deberes en el marco de la legalidad. Me movilicé hace nueve años, también mejor dicho, desde que me salí, he hecho cosas muy buenas, mejor dicho, por la vía de las armas, nosotros no construimos país. Hoy, la ACR ha aportado al país más de 850 nuevos ciudadanos. Yo antes de entrar aquí a este programa, yo era una persona como bastante agresivo, inestable. Yo creía que uno no lloraba, sino de dolor. A través de las acciones de servicio social, las personas en proceso de reintegración ayudan a las comunidades receptoras a resolver sus necesidades y de esta manera aportan a la reconciliación y a la construcción de la paz en Colombia. Y yo me siento una persona muy contenta porque lo que yo he aprendido lo puedo, mejor dicho, dar a conocer, mejor dicho, a las otras personas. La vida me ha dado un giro por ahí a más de 360 grados.